Y es que sucede. Y es que sucede que durante el matutino, la famosa platicó sobre su vida familiar y para explicar mejor a los televidentes sobre esta relación comparó su actual estado civil con la canción «Felices los cuatro» del reggaetonero Maluma. Pero más allá de que la guapa conductora se refiera a que su esposo, Fernando Reina tenga otra pareja por un lado. Punto. Durante la emisión del día de ayer, Galilea dejó muy en claro lo feliz que se encuentra con su marido, Mateo, el hijo que tienen en común y dos pequeños llamados Claudio y Alexis, hijos de una anterior relación de Fernando. ¡Gracias!